En cinco minutos recibimos a Brenda Brecher con el tema de la renuncia, de la renuncia personal de Alberto Fernández, el Presidente de la República, te estoy dejando sin letra. Pero bueno, no, decilo, claro, te estoy haciendo la del conductor, estoy haciendo la del conductor, que dice todo lo que tiene que decir la persona que presenta y la persona que presenta no le queda otra que repetir. Brenda, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, entonces me voy. No, no te ofendás, no te ofendás, lo hice sin querer, quería dar una buena y después me di cuenta que estaba diciendo todo lo que tenía que decir vos. Nacho, mirá que hay letra, la verdad que es una noticia, vos querías un viernes tranquilo, vos querías, vos me dijiste hoy antes de empezar el programa, bueno, viernes. Llegar al Shabbat tranquilo. Bueno, parece que no, parece que no. A ver, ¿cómo empezamos? A las 10 de la mañana el Presidente Alberto Fernández dio a conocer a través de un video que él mismo publica a través de sus redes sociales. O sea, lo pueden encontrar en Twitter, en Instagram. Esto es ya como una suerte de algo que está instalado, ¿no? No comunicar estas grandes situaciones a través de las redes sociales de los políticos. En este caso, un video que dura casi 8 minutos. 8 minutos, Nacho. O sea, es un video largo en donde hace un repaso acerca de su carrera, de todo lo que hizo en este gobierno. Y finalmente lo que dice es que él quiere, ante la crisis y la magnitud de la crisis que está atravesando la Argentina, él le va a entregar la banda presidencial al candidato que él espera que sea un compañero o una compañera, dice, del espacio, al que esté mejor preparado. Pero insiste en democratizar lo que sería la interna, ¿no? Vuelve a insistir con esta idea de que va a haber un aspaso, algo que viene en contra de la idea de Cristina Fernández de Kirchner. El tema hay mucho para analizar. Uno de los temas es, bueno, qué poder, ¿no? Le queda al presidente y si es importante, o sea, si va a poder efectivamente realizar o que se realice esta idea ya en esta situación. Cuando él dice, bueno, hasta que llegue, ¿no? Si te parece, vamos a ver parte de cómo hacía este renunciamiento a su candidatura para las próximas elecciones. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá a la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. Ahora, sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible. En estos años, elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de prestigio en contra del Gobierno Nacional y nunca respondí. Por mi responsabilidad como presidente, evité toda escalada en los conflictos. Siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político. Llegamos hoy, pese a todas las dificultades, unidos antes de iniciar una nueva contienda electoral. Esa unidad se fortalecerá con la competencia, con la militancia, con la búsqueda de nuevos protagonistas. El peronismo del siglo XXI no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes. Siempre en nuestra fortaleza estuvo nuestra capacidad para interpretar e interpelar a la sociedad. En estos tiempos, tal vez más que en otros, necesitamos revitalizarnos. Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario. Al contrario, reconozco en ellos y ellas un destino común. Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales. Dije que volvíamos para ser mejores. Para ser mejores, debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria. Esa victoria depende de nosotros. En este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidentes nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Para analizar hay un montón, alguno de los puntos que vamos a dejar acá marcados tiene que ver con una de estas frases que decía, bueno, la lapicera la tienen todos los militantes, haciendo alusión a la famosa frase de Cristina Fernández de Kirchner, de la lapicera, quien tiene el poder de la lapicera. También decía que no tiene ningún adversario dentro del frente de todos. La verdad que, bueno, uno puede repasar la cantidad de veces que los critican dentro del frente. O sea, la interna está más caliente que nunca. También bastante rara esa frase. Bueno, y todo esto se da en un contexto en el que venimos de una semana con una fuerte suba del dólar blue, del paralelo. Ayer una foto entre él y Sergio Massa que, algunos dicen, logró bajar un poquito la cotización. Esto en el mercado, obviamente, cambiario porque ya había llegado a tocar 440 pesos el dólar blue. Después de esa foto, algunos dicen que llegó a bajar y terminó cerrando en 433 pesos. Y además, en un contexto en el que hoy se realiza una nueva reunión del Partido Justicialista en donde prácticamente todos le iban a pedir a Alberto Fernández que baje su intención de ser candidato para las elecciones de octubre en medio de una amenaza de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, que dijo, yo voy a desdoblar las elecciones si no se ordena la interna y los candidatos y si Alberto Fernández no se baja. Menos mal que no tiene adversarios dentro del frente de todos. Menos mal que no los tiene, sí. Y bueno, lo que termina este video diciendo que entonces, y ante la magnitud de la crisis de la Argentina, va a tener todas sus fuerzas en gobernar estos últimos meses que quedan para tratar de sacar al país adelante. Así que vamos a estar analizando obviamente todo esto y las repercusiones que despierta esta decisión a lo largo de toda la jornada, pero principalmente a las 12 y media donde vamos a estar con más noticias. Pero Brenda, en un ratito te vas a quedar con nosotros porque vamos a estar hablando de dólar. Santi, meteme...